no tienes diamantes no te preocupes esta super página te puede dar diamantes gratis de free fire de la descripción de este vídeo están unos links donde ustedes van a ingresar y van a comentar su idet o nickname y van a participar por diamantes que esta página sortea cada día así que ya saben amigos aquí puedes obtener el nuevo pase élite y muchas cosas más gratuitamente así que al final del vídeo los invito a que ingresen a esta súper página bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de free fire y bueno amiguitos hoy les traigo unos super 5 bugs que puedes realizar aquí en el campo de entrenamiento y te puedes divertir mucho con tus compañeritos y te vas a quedar sorprendido con estos bugs super nuevos y bueno amigos iniciamos con este primer bug y necesitamos sacar la moto de la zona de pista de conducción rápidamente ya saben cómo sacar cualquier vehículo de ahí listo y vamos a hacer este primer bug vale vamos a subirnos por aquí nos metemos por aquí entre estas dos casas que está aquí un callejón citó bien y vamos a ubicar la moto de esta forma y nos vamos a bajar y miren vamos a meternos dentro de esta casa super bug épico que puedes esconderte aquí pero esto no termina aquí amigos así es esto no termina aquí miren lo que pasa chicos cuando activamos la patineta hayamos activado la patineta para que ustedes vean guau se buguea miren miren guau súper épico de verdad se vuelve loco ok qué pasó no sé pero se buguea esa parte vamos a esperar que se caiga nuevamente la patineta ojo chicos tenemos que utilizarla listo vamos a utilizarla y nos vamos a quitar la patineta y miren vamos a salir en la zona de batalla chicos así es en la zona de batalla mire vamos a tomar aquí esto que está aquí que son granadas cegadoras vamos a tirar rápidamente perfectamente estamos tirando aquí en la zona de batalla super épico de verdad que que locura esto es una locura de verdad que no entiendo que sucede en este gran gran bug de verdad pero bueno vamos rápidamente hacia acá saltamos guau ahí estamos pero no hay nadie no nos ve nadie que mala suerte vamos ahora activar la patina chicos ahí estamos activando la patineta estamos dentro de la zona de batalla con patinas chicos algo súper épico algo bien loco que la verdad no te lo ibas a esperar este gran bug tan loco también amiguitos podemos tomar paredes granadas todo lo que ustedes quieran pero la verdad es que vas a estar aquí solito solito porque nadie te va a ver y nadie te va a acompañar bueno si claramente buscas un compañero que te venga contigo pues ahí es la única parte tiramos granaditas por aquí y aquí ponemos paredes súper épico de verdad este bug y bueno amigos seguimos aquí y ahora necesitamos ojo este auto amigos la cuatrimoto vamos a saltar aquí en esta parte vamos a ubicarnos así vamos a esperar a que cargue nuevamente el salto perfectamente esperemos aquí listo ahí está dale saltamos tiramos el turbo y miren dónde vamos a aparecer chicos súper épico de verdad wow chicos estamos encima o sea estamos volando en la pista de conducción chicos la pista de carrera que cosa tan loca de verdad este gran bug vale miren también podemos ver ojo que también podemos ver acá la zona de batalla y también bueno claramente se ve muchas cosas que no entiendo amiguito esto que pasa aquí galena por favor explícame que vuelve loco a toda la persona que hacen este bug y puedes sorprender amiguitos a tus amiguitas obviamente puedes sorprenderla decirle oye te voy a llevar al lugar más alto aquí para que veas que te voy a proponer a que seas mi novio puedes proponer esas cosas porque no en estos lugares tan locos que puedes hacer llegar ahí con alguna personitas y proponerle algo lindo o claramente ganar diamantes pues apostando chicos fácilmente puedes obtener todo y bueno amigos seguimos aquí con estos grandes bugs y ahora vamos a realizar este con la patineta y miren lo que pasa al saltar quitar la patineta y apuntar miren nuestro pie parece que tuviéramos unas botas voladoras chicos que miren salen ok fuego no sé que se ve ahí es realmente el bug de la patineta que está ahí super épico de verdad cuando apuntamos y corremos a la vez miren lo que sucede ahí algo super loco de verdad que puedes hacer y divertirte por un montón aquí en el modo de entrenamiento en la zona social vamos a seguir disparando y saltamos miren wow cuando saltamos chicos como se ve super épico porque ok ya se quitó porque si saltamos parece que bueno fuéramos a volar obviamente se ve así vale vamos a hacerlo nuevamente vamos a explicar saltamos con la patineta ojo saltamos con la patineta y quitamos la patineta y apuntamos automáticamente y miren lo que pasa amiguitos en cámara lenta aquí miren lo que sucede wow super épico de verdad miren como se ve esa botas voladoras super épico que tenemos en la planta de los pies más que todo se ve así wow algo épico de verdad que no sabías me imagino que no sabías este gran bug y si no sabías pues deja tu lindo like pero aquí yo enseño todo amiguitos porque hay muchos que no saben estos bugs todavía no saben cómo hacerlo pues aquí se los vengo yo a enseñar fácilmente vale super épico este gran bug que se los recomiendo que lo hagan y te diviertan un poco con tus compañeros o claramente compañeritas y bueno amigos seguimos aquí con este truco pendiente lo que vamos a realizar vamos a saltar aquí en esta llanta perfectamente vamos a irnos por acá vamos a subir en este molino de viento chicos vamos a subir rápidamente perfectamente aquí por estos claramente tablas que están aquí escaleras más que todo para poder subir uy me he caído me he caído que mala suerte espero espero poder subir nuevamente hay que saltamos por aquí ok saltamos saltamos bien bien no me he caído perfectamente subimos por aquí vale listo vamos nuevamente ok apuntamos aquí saltamos hacia acá con cuidado chicos con cuidadito para que ustedes puedan llegar aquí lo más alto vale vamos a saltar hacia acá donde está esta ventana ojo con cuidadito uy pero que mala suerte vale nuevamente saltamos aquí ojo con cuidadito chicos ahora si vamos a saltar hacia acá bien listo ahora si vamos 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 que si podemos vale 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 aquí listo una vez que estemos aquí vamos a subir por aquí amiguitos donde está este esta tablita que está aquí vamos a subir nuevamente vale ahora subimos acá en el techo bien salta salta saltamos por aquí amiguitos bien perfectamente ahí está ahora nos movemos para acá por el lado izquierdo aquí hay otra tabla ok listo saltamos salta amiguito salta listo saltamos hacia acá la otra ventana que está acá saltamos ahora hacia acá donde está esta tabla ojo cuidado aquí porque se pueden caer tienen que hacerlo con cuidadito amiguitos saltamos bien y ahora vamos a saltar hacia acá y aquí hemos llegado ya mejor dicho estamos aquí en la cima de este molino chicos de viento súper épico este gran pero gran truco que puedes llegar acá ojo que puedes llegar fácilmente y ser el rey acá de este molino de viento y ojo chicos que aquí puedes hacer tus cositas también ojo también puedes estar aquí con tu pareja tienes que enseñarle cómo subir para que tú llegues acá amiguitos y obviamente seas el rey y ella que sea la reina de esta parte de aquí del molino de viento súper épico de verdad un gran truco que te recomiendo que realices vale chicos vamos a hacer este gran pero grande miren lo que pasa aquí compramos este martillo vale ahí compramos nuestro martillito nuestro compañero dónde está ahí viene nuestro compañerito por favor rápido cómpralo también cómpralo también compra el martillo compra el martillo bien perfectamente ahí está listo ya lo compró bien perfectamente ahora vamos a dirigirnos para acá vale una vez que estemos acá vamos rápidamente acá a la zona de batalla chicos listo vamos por aquí y por nuestro compañerito dónde está ahí está vale vámonos para acá listo miren lo que vamos a hacer ahora busquemos a nuestro compañerito aquí está venga usted vamos a darnos con estos martillos y miren lo que pasa nos colocamos las cabezotas bien grande y miren lo que pasa al dispararle a la cabeza no muere chico se bugea y no muere si le disparamos a la cabeza no muere miren como estamos viendo ahí le estamos bajando 300 y no muere qué cosa tan loca qué cosa tan loca de verdad pero bueno miren lo que hacemos si le disparamos al cuerpo miren si le disparamos al cuerpo si va a morir miren si le disparamos al cuerpo ahí está y ha muerto pero qué cosa tan loca porque en la cabeza no vamos a hacerlo nuevamente nuevamente rápidamente miren ahí está le estamos disparando ok en rojo todo en rojo en la cabeza y no muere qué bug tan raro de verdad qué cosa tan rara de verdad aquí en este juego pero o sea no entiendo a que tiene el martillo que coloque las cabezas grande obviamente es más grande pero debería de morir porque estamos disparando pero bueno no importa esto se bugea esto es muy loco y la verdad a veces no entiendo estas cosas pero aquí lo puede realizar ojo amiguitos y aquí puede hacer este bug con la cabezota para que no te está ponen la cabezota aquí en esta zona de batalla y bueno amigos esto fue todo espero que les ha gustado dejen un lindo like comenta por favor comenta en este gran vídeo y comparte esto con todos tus amigos nos vemos en otro vídeo hecho aquí les dejo más vídeos te puedes suscribir aquí en la bolita y yo me despido bye bye